¡Julio Arevalo! ¡No puedo regresar! ¡Venga, Julio! ¡Eche el cuento! Muchas gracias. Gracias. Mis padres se envejecen, mi hermano se casó Son tantos los momentos que el viento se llevó Ahogado por las dedos, tomé esta decisión Lo que no pago en pesos, lo pague el corazón María, mi primer beso, ese primer amor A todos los dejé, buscando algo mejor No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás No puedo regresar y rezo por sus vidas para que no les vaya mal Por poderlos mirar Una vez más Son tantos mis hermanos en esta situación Son como una familia, la vida nos juntó Cruzándome a lo bravo, tomé esta decisión Boleto sin regreso, solo una dirección Allá soy un extraño, aquí soy impostor Los papeles y fronteras nos dividen, causando dolor No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás No puedo regresar y rezo por sus vidas para que no les vaya mal No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás No puedo regresar y rezo por sus vidas para que no les vaya mal Por poderlos mirar una vez más No puedo regresar y rezo por sus vidas para que no les vaya mal No puedo regresar y rezo, solo una vez más No puedo regresar y rezo por sus vidas para que no les vaya mal